El exbaloncestista estadounidense Kobe Bryant ha fallecido este domingo en un accidente de helicóptero en el área de Calabaza, cerca de Los Ángeles, según informó el portal TMZ Exports. Bryant viajaba con al menos otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando este se precipitó contra el suelo y se vio envuelto en llamas. Personal de emergencias acudió al lugar del siniestro y se confirmó que no había supervivientes. El mundo del baloncesto hoy lamenta la pérdida de esta leyenda.